Vamos analizando por aquí el problema. Calcule la medida del arco AB. Me están pidiendo el arco AB. Se ve que acá tenemos una circunferencia. Si lo completamos, el O viene a ser el centro de nuestra circunferencia. ¿Ok? Y entonces, en este caso, vamos a ver acá lo siguiente. Que este arquito es el arquito de un sector circular. Lo cual, de acá para acá es el radio. Y también implicaría que de acá para acá también tendría que ser el radio. Entonces, mi estrategia sería que de este punto vamos a ir hasta el punto B. Y nuevamente, consideraríamos que estos dos son iguales. Estaríamos hablando entonces del mismo radio de ese sector circular. Ahora bien, yo puedo prolongar por acá, ¿sí o no? Pero tú tienes que observar ahora este de acá. Este arquito. Como este es el centro de la circunferencia, este es un ángulo central. Y como ángulo central, su arco que está al frente de él vale lo mismo. Que sería 90. Ahora bien, este ángulo que tú ves es formado por una secante y una cuerda. Lo cual estarían relacionados con este arco que vale 90. Y este ángulo X inscrito vale la mitad de justamente este arco. ¿Qué vale cuánto? 45. Pero como todo vale 180 y ya tengo 90 y tengo 45, completando, este debería ser ¿cuánto? 45. Pero como este 45 viene a ser el ángulo central, ya que este viene a ser el centro de, claro, el centro de este sector circular, entonces este sería, pues, el ángulo central. Que estaría al frente de este arco, por lo cual este arco vale el mismo. El mismo valor, ¿no? 45. Lo cual nos quedaría que la respuesta entonces del problema número 5 viene a ser casita, pues, muchachos, ¿no? elevado 1 e que lodrá